Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Bedfriend 4 de 4 Wea llora y empieza a odiar el amor basados en el libro Porque mis sentimientos por Kim han superado con creces mis sentimientos anteriores Si no quiero rendirme, la persona que más sufrirá al final seré yo mismo Al menos, si elijo detenerme en este punto Algún día podré volver a ver a Kim y agradecerle por la duración de cierta periodo de tiempo en mi vida El tiempo siempre está en juego, a mi lado no quiero cortar los lazos con él Estoy cansado y no quiero sufrir dolor como antes Cálidas lágrimas mojaron las esquinas de mis ojos y lentamente desdibujaron la escena frente a mí Las lágrimas fluyen sin control Me limpié rápidamente con el dorso de la mano y respiré hondo para calmarme Aunque siempre odié mis debilidades, pero debo admitir que una vez más perdí ante mis propias debilidades ¿Por qué todo en mi vida es tan agotador? Durante el resto de la semana, incluso frente a la presión personal y laboral Me concentré únicamente en mi trabajo y mi carga de trabajo se duplicó cuando Hayes se fue Porque Pimón Co no tenía intención de ayudar Además de que el señor Gritz siempre buscaba oportunidades para molestarme Ya sea pidiéndome que revisara mi trabajo o llamándome para una sesión informativa de más de media hora Obviamente, esta sesión informativa se puede completar en 5 minutos y mi tiempo de trabajo se desperdicia Como resultado, tengo que quedarme aquí hasta las 8 o 9 todos los días antes de poder irme a casa Lo único que puedo hacer es trabajar en silencio con la cabeza agacha y luego soportarlo Mientras me quedé en la oficina, el señor Gritz definitivamente permanecerá en la empresa Pero como no éramos los únicos en la empresa, no pude encontrar la oportunidad de acosarme Y quien se quedó todos los días como prometió antes Acompañándome a la oficina, hemos estado hablando y charlando como de costumbre desde el incidente del cuarto de servicio Pero todavía puedo sentir que la atmósfera entre él y yo está comenzando a cambiar Como si un vidrio invisible se erigiera frente a él y no pudiera verlo Claramente, al mismo tiempo, lentamente, me he separado de él Seguía diciéndome a mí mismo que esto era lo correcto Pero en el fondo no podía evitar sentirme triste Empecé a odiar el amor En la mañana del primer día laboral de la nueva semana Estoy acostado en mi escritorio y durante la última semana nadie ha dormido a mi lado Nuevamente no tengo a nadie con quien ir a trabajar y el vecindario de repente se siente vacío Tal vez porque no estoy acostumbrado Pero si me diera más tiempo, definitivamente las cosas volverían a la normalidad antes de tener una amistad con beneficios con King Ojalá todo pueda desarrollarse de acuerdo a mis deseos Hola a todos, Eiji está de regreso Oh, ¿aún no habías regresado? Escuché un grito alegre de mi mejor amigo y luego vi lentamente su figura a la mitad entrando al departamento Pero cuando He vio el departamento casi vacío, se quedó atónito Siempre hay atascos los lunes por la mañana No hay duda de que al menos la mitad de las personas en el departamento verán reducido su salario por llegar tarde al trabajo ¿Por qué llegaste a la empresa tan temprano? Le pregunté a mi mejor amigo que tenía sus cosas en sus manos listas para ponerlas en su escritorio Hey, Mike, me trajo a la empresa Por suerte, salimos antes de las 7 de la mañana De lo contrario, definitivamente hoy hubiéramos quedado atascados en el tráfico a la mitad del camino Eh, tengo mucho trabajo para hacer durante por mis vacaciones Un poquito, respondí con tacto, no queriéndole decir a Hei la verdad para que no se decepcionara Básicamente hice todo el trabajo que había acumulado de antemano Y no estaría mal si Hei pidiera un permiso Es una pena que este año solo los programadores tengan prácticas Sería bueno si pudiéramos tener una pasantía en el lado del diseñador Al menos no tuviera que trabajar tan duro como ahora Wea, ¿fue divertido el viaje? Veo que Mike sigue subiendo fotos a Instagram Bueno, él pone foto en internet las 24 horas del día Los 7 días de la semana ¡Suscríbete al canal!